A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario, ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota.